Fuerte. Hola. Hola. Karina es mi nombre. Sí, fuerte Karina. Bueno, me da un poco vergüenza decir, pero... Pero te vas a curar, ¿eh? Mejor que te dé vergüenza. Tengo infecciones recurrentes. ¿Qué? Infecciones. Infecciones. La vagina recurrente. Bueno, infecciones de la vagina. Infecciones de la vagina presenta... Hay una persona que... ¿Qué problema tenés? Tengo... Bueno, eso. ¿Qué? Flatulencia. ¿Qué? ¿Concurrencia? No. Y decílo delante de todo. Flatulencia. Bueno, y decílo. Te tirás pedos. ¿Cuál es el problema? Si por no decirlo es que te enfermás. Evite la flatulencia. Factor A.G. Y maneje el viento. Monólogos de la vagina. Presenta... Bueno. Infecciones de la vagina. ¿Dónde estás? ¿Se fue? Ah, cambiaste de luz. Bueno. ¿Hace cuánto que tenés esas infecciones? Desde que eras chica. 17 años. ¿Dónde? Espera que quiero visualizar. ¿Dónde está? Acá. Ah. ¿Desde que eras chica? Sí, 17 años. Bueno. Escucha. Sí. Fíjate lo que hace tu inconsciente. Eso para... Yo hablo para tu inconsciente, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo que hace tu inconsciente. ¿Cómo te soluciona un conflicto de separación y rechazo? Fíjate para qué sirven las infecciones vaginales. ¿Por qué me decís no? No sé. ¿Para qué sirve? Ah. Bueno, bueno. No, porque estás negando. Eso es una cosa inconsciente. Estás diciendo no, no. Y yo no sé por qué. ¿Para qué te sirven las infecciones de la vagina? ¿Para qué? Preguntate. Y vas a ver que ahí está el sentido biológico de las infecciones de la vagina. Para... Digo, pienso. A ver. No se ocurre. ¿Sí? Para rechazar. Bien. Porque evidentemente lo mejor que encuentras tu inconsciente es que con esa infección no podés tener relaciones. Uh-huh. Si no podés tener relaciones es porque hay un peligro que vos estás viviendo en relación con un contacto. Sí. Y ese peligro que vos vivís es porque de alguna manera hay una cierta manipulación de parte de uno por lo que uno quiere de la otra persona. Pero ahí está lo que uno no dice, lo que uno no habla. Lo que uno no expresa. Es decir, fijate cómo funciona nuestro inconsciente. De pronto tengo una relación con alguien, pero no sé si me gusta mucho ese contacto. ¿Me vas siguiendo? Para. Te doy un ejemplo. De pronto puede ser que haya un cierto... El peligro siempre es el mismo. Conflicto de separación. Separación, hablamos de los tejidos ectodérmicos, que es donde aparecen las fases de reparación que son las infecciones. Todas las infecciones son fases de curación y de reparación. Que pueden ser incómodas, son incómodas. Pero que sirven para que vos alejes a los hombres, no hay ninguna duda. Pregúntate por qué tu inconsciente te está alejando a los hombres. O al hombre, o a los hombres. ¿Por qué lo hace? ¿Qué conflicto? ¿Qué situación se ha vivido en donde se ha programado? Ese software que determina la forma que vos vas a seguir viviendo tus conflictos de separación cada vez que tenés relaciones con alguien. Entonces, si sirve para alejar a los hombres, pregúntate cuál es el peligro que hay no dicho y no expresado en relación con los hombres. Que es la misma emoción de siempre. Aquella que siempre te acompaña, pero que nunca se termina de descargar, que nunca se termina de decir y de expresar. Ese es un miedo inconsciente que está en los puntos suspensivos en la relación que siempre tenés con los hombres. ¿Me seguís? Sí. Es la misma emoción de siempre. Por más que cambien los hombres los acontecimientos. Pero hay un conflicto de separación. ¿Qué significa? Pérdida de contacto y al mismo tiempo puede ser rechazo de contacto. Pero es lo mismo porque un rechazo de contacto y una necesidad de contacto para nuestro cerebro que va a dar una respuesta es exactamente lo mismo. Es la misma emoción. Sí. Entonces, ¿para qué sirve alejarte de los hombres para no tener relaciones? ¿Por qué no tengo? ¿Por qué me sirve para no tener relaciones sexuales? ¿Por qué y para qué? Y pensá que ahí está el miedo inconsciente no dicho y no expresado. Bueno, si yo busco una estructura en esa relación, de alguna manera siento que tengo que entregar, no digo que sea tu caso o sí, que tengo que entregar mi sexo. Es algo muy común y muy normal. Quizás no me gusta mucho la relación, pero lo que más me importa es el amor, la estructura, el futuro nido. Sí. ¿Eh? Y si hay una necesidad de tener un nido y hay un peligro en eso, por el tipo de características que puede reunir ciertos hombres o la propia pareja, que puede reunir de vez en cuando ciertas características que te ponen en peligro y lo que pone en peligro es el nido. Sí, tal forma. Y si ese nido futuro no se realiza, entonces lo que es conveniente es no tener relaciones con ese hombre. ¿Entendés? Sí. Y eso es un miedo inconsciente que va directamente a esa zona, porque es la zona de contacto precisamente y la que más te gusta, obviamente. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. Te viene como una emoción, ¿no? Sí. Porque acaba de reconocer tu inconsciente a dónde está el conflicto. ¿Y llora? Gracias. Gracias. Gracias.